En la Navidad de 1985 el Museo de Antropología sufrió uno de sus peores saqueos. Dos personas se robaron más de 140 piezas de incalculable valor, los vigilantes descubrieron siete vitrinas abiertas y, entre las piezas más valiosas estaba una máscara de Jade Maya, una de las 125 piezas que se lograron recuperar tiempo después de una intensa búsqueda y el arresto de varias personas. Esta historia fue llevada al cine de la mano de Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris, quienes llevan los personajes centrales de esta historia que no es policíaca ni tampoco biográfica, como dejó muy en claro su director, el talentoso Alonso Ruiz Palacios, quien también fue co-escritor del guión. Museo se estrenará el próximo 26 de octubre con más de 700 copias, y trae la historia de Juan y Wilson, dos estudiantes de veterinaria y colonas de Ciudad Satélite, quienes deciden cometer el robo de sus vidas, pues mientras uno es diestro con las cerraduras, el otro es el cerebro que busca la manera de comercializar las piezas. Gael García Bernal 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 ¡No!